Es importante aprender a reconocernos a partir de esas diferencias y a partir de esas especificaciones o características que nos hacen únicos e importantes a todos como seres humanos. En esta oportunidad vamos a iniciar hablando. También empiezo una litica, no sabía que tenía reunión, yo ahora a las cuatro. Disculpen, por favor, por respeto, agradecemos evitar el don de ubicuidad y estar simultáneamente en diversidad de actividades y disponernos al encuentro de Cátedra para la Paz, de la escucha, el respeto y el encuentro con la palabra del otro y silenciar sus micrófonos, inactivar las cámaras y gentilmente, si desean un comentario pueden irlo escribiendo que mis compañeros al final lo estarán leyendo, al igual que sus preguntas y les estaremos abriendo un espacio. De nuevo, gracias y por favor inactivar sus micrófonos. Adelante, Marguerite. Gracias. Bueno, como les estaba diciendo, se hace importante y se hace necesario dentro de todo esto del marco de la paz, aprender a reconocernos y a respetarnos como sujetos con características diferentes. Entonces, en el día de hoy, como bien les mostraba el compañero Joan en la presentación, voy a iniciar a hablarles de qué se entiende por diversidad y vamos a terminar hablando del ser humano en la sociedad. ¿Qué se entiende por diversidad? El término de diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. El término de diversidad es del origen diversatis. La diversidad es importante tocar este tema porque, como les había manifestado inicialmente, Colombia es un país diverso. Y precisamente muchas personas durante mucho tiempo han creído que la riqueza de Colombia radica en sus recursos naturales, pero no. Precisamente la riqueza de nuestro país radica en su gente. En su diversidad intelectual, en su diversidad cultural, en su diversidad cultural, en su diversidad sexual, en su gran variedad y en su gran diferencia de poblaciones que nos hace pensar y unirnos en un punto en común. Si vamos de norte a sur o si vamos de oriente a occidente, nos vamos a encontrar con personas demasiado diferentes culturalmente hablando, hablando referente a los rasgos físicos, pero tenemos un punto en común. Además de nuestro territorio y ciertas costumbres que tenemos arraigadas como una diversidad, se podría decir unitaria, tenemos ese gran amor por cada uno de nuestros territorios. Y eso nos hace, nos hace, si pensáramos en términos de unidad, nos hace muy ricos porque aportaríamos todo desde nuestros diferentes puntos de vista, desde nuestras diferentes ubicaciones territorialmente, desde nuestros diferentes pensamientos, aportaríamos a la construcción de un mejor país. ¿Qué se entiende por identidad? Este término, al igual que el anterior, es muy utilizado, pero yo creo que es necesario definirlos así como básicamente para que al finalizar esta charla tengamos una idea o una noción como más elemental o específica de lo que significa el ser humano de lo que significa el ser humano en sociedad dentro del marco del proceso de paz. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. También hace referencia a la información o datos que identifica y distingue oficialmente a una persona de otra. La constitución política de 1991 y su reconocimiento a la diversidad. Precisamente uno de los grandes logros en la historia de Colombia, podría decir así, para las comunidades que históricamente han sido llamadas, abro comillas, minorías, fue la constitución de 1991. A partir de la constitución de 1991, se podría decir que nos aperturamos al reconocimiento y al respeto de lo diferente. A partir de la constitución de 1991, a partir de la constitución de 1991, en Colombia oficialmente se incluye la palabra diversidad. Y esa palabra incluye, o podríamos decir así, tiene como efectos accesorios el reconocimiento, el respeto, la aceptación, la apertura de espacios, entre otras. Sí, el artículo séptimo de la constitución de política de 1991 establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Con este artículo, como les venía diciendo anteriormente, se apertura una cantidad de posibilidades para personas que históricamente habían sido invisibilizadas, marginadas y vulneradas constantemente sus derechos. Esta constitución de 1991, dentro de sus artículos transitorios, nos trajo el artículo 55 de la constitución política, a través del cual el Estado confiere unos derechos a las poblaciones negras, raizales y palenqueras del país. Entonces, de ahí, de este artículo transitorio surge lo que muchos hemos escuchado o lo que cada año hablamos de eso, de la ley 70, que es la ley de negritudes. Y precisamente, como les comentaba, esto es un gran logro. Esto es un gran logro porque anteriormente sabemos que veníamos de un Estado federal, veníamos de un Estado que no reconocía derechos, veníamos de un Estado que no le apostaba a lo diferente, que no reconocía lo diferente, que mutilaba la historia de lo diferente y que llegó al punto de destruir y borrar archivos importantes o sucesos importantes de la historia de otras etnias, que hasta el día de hoy no hemos podido recuperar esa información. Pero gracias a que la tecnología ya va avanzando y que el conocimiento cada día es como más asequible, se han podido ir aclarando y hemos podido ir encontrando un norte en cuanto a la reclamación y cumplimiento efectivo de derechos fundamentales de las comunidades se refiere. Como les había dicho anteriormente, la ley 70, en su artículo 55 transitorio, se comprometió, se materializa a través de la ley 70, ese compromiso que hizo el Estado colombiano con las comunidades negras, raizales y palenqueras, de crear una ley que se dedicara simplemente a ellos, que además de dedicarse simplemente a ellos, les reconociera sus derechos, les estableciera unos mecanismos de protección y pudiera ser efectiva y reconocida en todo el territorio nacional. Esta ley, pese a que tiene 27 años de edad o de creación, desde mi punto de vista, para tener 27 años, falta mucho en cuanto a la implementación o a la implementación de políticas públicas que permitan que efectivamente la ley 70 de 1993 se materialice. Por ejemplo, quise citar aquí el artículo 32 de esa ley, que ustedes pueden acceder a ella. Dice, el Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde a sus necesidades y aspiraciones. Este mecanismo para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural exige la creación de una cátedra afrocolombiana. Al igual que hoy, en muchas instituciones podemos contar con la Cátedra de la Paz, también la ley 70 de 1990, de su normatividad exige o hace necesario o exige la existencia de una cátedra afrocolombiana. ¿Por qué? Porque es necesario y se hace necesario y es importante que toda la sociedad colombiana conozca nuestra historia. Y es que la historia de las personas negras, raizales, palanqueras e indígenas, no se circunscribe simplemente a que en un momento de la historia de Colombia fueron personas esclavizadas, sino que también estas personas de forma positiva y activamente aportaron en la construcción de un mejor país. Este es un tema que me gusta mucho, me gusta mucho hablar de la política pública o de las políticas públicas y de la discriminación positiva, porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en ocasiones como ciudadanos, observamos que hay muchas personas que se les dan cosas, que se les dan beneficios, que tienen un trato especial, pero no sabemos esto a qué obedecen, no sabemos esto de dónde viene, por qué viene. Bien, inicialmente quiero decirles, contarles, mejor dicho, que las políticas públicas son el instrumento a través del cual el gobierno se comunica con la sociedad. Es el instrumento a través del cual el Estado va a satisfacer las necesidades de determinadas poblaciones. Y eso se hace necesario porque es que a través de estas mismas es que se establece como ese canal de comunicación. El Estado colombiano se comunica a través de políticas públicas, servicios públicos, educación, movilidad, etc., todo eso hace parte de la política pública. La discriminación positiva, por el otro lado, siempre hemos asociado la palabra discriminación o la asociamos, la palabra discriminación, con algo negativo, porque se le ha dado ese enfoque. En la academia muy poco se habla de la discriminación positiva y cuáles son sus efectos y cuál es la razón de ser de este fenómeno que no es nuevo, que no es nuevo para la jurisdicción colombiana, que se viene utilizando hace mucho tiempo, pero a mi modo de vista o a mi parecer requiere de una explicación del por qué una discriminación positiva, por qué ese trato especial, por qué ese trato diferencial con unos y con otros no. Bueno, ¿y qué es la discriminación? La discriminación se trata o se refiere de tratar a alguien diferente, es decir, tratar a una persona peor que a otra en las mismas circunstancias. El motivo de la discriminación puede ser de origen étnico, la nacionalidad, la religión, entre otras. Por lo general, tenemos conocimiento de la discriminación porque, como aún no hemos aprendido a respetar esa diversidad, esa identidad dentro del territorio nacional, caemos en muchas ocasiones dentro de estas frases o dentro de estas actitudes que terminan encasillándonos en una discriminación. Pero bueno, quiero hablarles de la discriminación positiva. ¿Cómo aparece esa discriminación positiva? No sé si han escuchado de la distribución de cargas, por ejemplo, cuando a alguien o el rompimiento de cargas, cuando el Estado le impone una carga a alguien que no deba soportar, o cuando alguien está llevando sobre sus hombros algo que no debió pasar. Bueno, la discriminación positiva aparece con la finalidad de resarcir todas esas inequidades, todas esas desigualdades que han surgido o que han acadecido en el Estado colombiano con ocasión a nuestra historia, con ocasión, por ejemplo, al conflicto interno armado, con ocasión a la esclavitud, con ocasión a las guerras, con ocasión a las desigualdades económicas. La discriminación positiva también la podemos llamar acción positiva y es la aplicación de políticas acciones encaminadas a favorecer ciertos grupos. Esta discriminación positiva, ¿qué busca? Busca equiparar las cargas, busca un trato igualitario, busca que todo el daño que yo sufrí en un momento, o en que en un momento sufrió otra persona, pueda resarcirse. Esta discriminación positiva la observamos mucho en los temas de educación. En los temas de educación observamos mucho la discriminación positiva y esto se obedece a que siempre hemos creído que a través de la educación se asciende, a través de la educación se pueden mejorar vidas, a través de la educación se pueden generar oportunidades. Entonces, la discriminación positiva, ¿qué más he logrado evidenciar a través de la educación? Cuando nosotros escuchamos que hay ofertas educativas, por ejemplo, en el ICTES, vemos que en esta entidad se abrieron unos cupos especiales. Estos cupos especiales están dirigidos a personas de las poblaciones negras, de las raizales palenqueras e indígenas. Esta discriminación positiva se hace precisamente, ¿por qué? Bueno, esta discriminación positiva se hace con la finalidad de equiparar esas cargas, de equiparar todo ese daño que se ha causado de forma directa o indirecta a estas poblaciones. De darles como una nueva esperanza, de forjar una nueva ilusión en estas personas. En muchas ocasiones uno dice, ¿pero por qué? O sea, debería existir para todos. Pero es que eso es lo bonito de conocer la historia de nuestro país. Y de hecho, eso hace necesario la implementación de cátedra, de la Cátedra de la Paz, de la Cátedra Afrocolombiana, porque a través de estos espacios podemos adquirir información y la información es poder. Cuando nosotros conocemos la historia de nuestro país, podemos tener una visión más amplia del por qué ocurre cierto tipo de situaciones o cosas. Del por qué esto se mueve así, del por qué esto se maneja así. Y cuál debe ser mi actitud frente a esas situaciones que se presentan. Bueno, el ser humano en sociedad. Resulta bastante importante detenernos en este punto del ser humano en sociedad. Y yo creo que quizás en ninguna parte o tampoco nosotros nos hemos dicho que somos la creación o que somos lo más importante del planeta. No nos lo hemos dicho nosotros y tampoco nos tomamos la tarea o el momento de decírselo a los demás. Es necesario vernos a través del otro. Es necesario antes de hablar, antes de actuar, pensar en si a mí me gustaría que efectivamente me hicieran lo mismo y cuál sería mi reacción frente a determinado actuar de X o Y persona. El ser humano, por naturaleza, es individualista. Y eso no se lo voy a negar a nadie. Pero si dentro de ese individualismo nos tomamos la tarea un momento de pensar en el otro, les aseguro que nuestro convivir o nuestra vida cotidiana se volverá muchísimo mejor. Y eso no se lo voy a negar. Me llama mucho la atención y es la historia de la rana y un escorpión. Quiero que vean ese video y al final de la charla, pues lo conversemos. Muchas gracias, Joan. Voy a proyectarlo. Si no logran escucharme, confirman y lo hacemos directamente desde la página. La énfasis del derecho y la democracia modernos en los procedimientos. Joan ahí se escucha. Gracias. 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 Gracias por sus notificaciones. Voy a tratar de hacer un recurso técnico para ver si las personas que tienen algún inconveniente se les puede resolver. Me permiten 5 segundos lo pongo directamente desde la página. Gracias. 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 Alguien me confirma Gracias Ahora sí Imagen y audio Perfecto La dieta de la hormiga sueca Agua y hoja seca Bueno, gracias por el bote De nada, hombre Se perdió el audio Don Esteban, es que creo que si está proyectando desde YouTube No puede apagar su micrófono Lo siento, pero no No llevo alacranes Si te dejo subir, me picarás Espera, no seas tonto Si te pico, ya no podrás nadar Y yo no sé nadar Así que nos hundiríamos los dos No tiene sentido Te pido de corazón que me lleves Mi familia me espera al otro lado Quería hacerles un hincapié Que le presten especial atención A esta parte del video Ahí estamos viendo A dos animales de naturaleza Totalmente diferentes Entonces prestenle atención Ah, venga, vamos Pero quietecito, eh Nada de movimientos extraños ¿Entendido? Entendido, capitán Pero igual Amigos que no sean venenosos Casi no tengo Todo el mundo te tiene miedo La fama del escorpión, ya sabes Ya, pues a mí no me pareces tan malo como cuentan Mira, vamos por aquí a la izquierda Eh, pero por allí nunca voy Ese camino no me lo sé Es un buen atajo, tranquilo Por aquí llegaremos antes Confía en mí Eh, ¿seguro? Me lo sé desde que era niño Tranqui Ya verás cómo estamos allí Antes del atardecer No vas a querer ir nunca más Por el otro camino Un paso más Y por mi madre ratona Que los borro del mapa Se van a dar la vuelta Y se van a regresar Por donde vinieron Anda, mira tú Si el rumor era cierto El mismísimo ratón Pérez aquí ¿Y esto qué es? Lo que sea que hayan escuchado Es mentira Aquí no hay diente Ni hay la Aquí lo que hay son trampas Veneno Y un pincho bien afilado Que ya se ha cargado a varios Así que ala Aire A mí no me metan en sus problemas Jo, escorpión Eres un mentiroso y un liante ¿Para qué te hice caso? Sabía que no eras de fiar Aquí el amigo ratón Pérez Se encontró un diente de oro Del tamaño de tu cabeza Si te quedas y me ayudas Te doy el 25% Te lo prometo Que se larguen He dicho Tú te imaginas el éxito Que tendría una rana como tú Con un collar Y brazaletes de oro puro Chaval 50% Hecho Ah, te vas a dejar liar del alacrán Que es un manipulador de primera No se puede confiar en ese ¡Ah! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, tonto! Que si acabas conmigo Nunca sabrás dónde está el diente Ah, tranquilo Que la cantidad que te inyecté No es mortal Solo alterará tu función cognitiva ¿Dónde está el diente? Lo enterré 20 pasos al este Del árbol de mango Muy bien Muchas gracias, Pérez Y ahora sí Lo siento Pero no puedo confiar en ti Cuando encontremos el diente Me picarás Entonces será mejor Que me tires otra piedra a la cabeza Porque cuando salga de esta Iré a por ti Y cuando te encuentre Tranquilo Que hay mucho pantano Y mucho bosque Y no creo que me vuelvas a ver Y ahora, si me perdonas Me voy al árbol de mango Que aunque el mango No es lo mío El oro Sí que sí ¡Hasta nunca, alacrán! Mira, mira La rana Por dónde ha salido Si supiera Con quién se ha metido Me gustaría que A través del chat Escribieran algunos comentarios Frente al video que les acabo de mostrar Y qué piensan De la actitud De la escorpión Y qué piensan Ustedes De la actitud De la rana ¿Qué hubiese dicho usted Si usted fuera el escorpión Y qué hubiese dicho usted Si usted fuera la rana? Precisamente Esta Esta Anécdota De la rana Y el escorpión Es demasiado larga La pueden encontrar En YouTube Pero para efectos Del ejercicio Quise traer Solo ese pedazo Y es que precisamente Nos encontramos A dos animales Con una naturaleza Totalmente diferente El escorpión Sabemos que Por su naturaleza Debe picar Inyecta veneno Y mata a la gente Y el sapo El sapo Pues siempre lo hemos visto Nosotros siempre lo hemos visto Como una criatura inofensiva Pero miren que en la historia El sapo El sapo Pese a que Sabía Que el escorpión Era venenoso Le dio la posibilidad Confió en él Confió en que En el trayecto En el camino Hacia donde El escorpión Se necesitaba Dirigirse No lo iba a picar Pese a que Ya conocía Su naturaleza Y precisamente Este video Lo quise atraer A colación El día de hoy Porque dentro De nuestras relaciones Laborales Personales Familiares En muchas ocasiones Nos encontramos Con personas Que son Totalmente Opuestas A nosotros Pero Iniciamos Prejuzgando No le damos Ese beneficio De la duda A la persona De que nos sorprenda Sino que Antes de que Esa persona Nos sorprenda Ya Inmediatamente Forjamos un muro De contención Para que Esa persona No nos toque Para que Nada de esa persona Tenga que ver Con nosotros Y así Romper Directamente Los canales De la comunicación Está cargando Nuevamente Un momento Es importante También fijarnos En la frase Que le dice El escorpión A la rata Le dice Si me enseñas La dirección No te mataré Y mira lo que Posteriormente Hace El escorpión Dentro de nuestras Relaciones Sociales Siempre 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 Vamos a estar Rodeados De todo tipo De personas Pero Lo que importa Es Lo que seamos Nosotros De lo que Realmente Estamos hechos Con nosotros Me confirma Si ya alcanzas A visualizar Si se visualiza Pero en la primera Diapositiva Un momento Si carga Que aquí ya la tengo En la que vamos Agradezco Si mis compañeros Pueden ir leyendo Las preguntas O comentarios Que nos puedan ir Socializando Mientras Activo aquí La presentación De marcaré Gracias Así es Y bueno, se hace necesario preguntarnos qué es el ser humano. El ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Así, ser humano es un nombre genérico para designar a todos y a cada uno de los individuos de la especie. Sobre todo, en lo que se refiere, ¿a qué? A su cualidad. Y precisamente hablando de cualidades, pese a que como seres humanos tenemos demasiadas. Yo creo que como seres humanos cada día estamos como en ese proceso de conocernos, de aprendernos, de transformarnos, de releernos. Quise escribirles unas cuanticas. Como cualidades del ser humano, les escribí la paciencia, la honestidad, la autoexigencia, la sensibilidad, el perfeccionismo, el espíritu competitivo, El respeto, el respeto, la adaptabilidad y si no, también en la presentación que les estamos compartiendo, resalté la palabra prudencia. Para mí, dentro de las cualidades que tiene el ser humano, la prudencia lo es todo. La prudencia me exige como ser humano respetar, pensar en el otro, ser amable. La prudencia me exige como ser humano respetar, ponerme en el lugar del otro y también verme a través del otro. Si hacemos una encuesta y preguntamos cuántas de las personas que en estos momentos se encuentran conectadas en este espacio se consideran prudentes, Yo me imagino que muchas o en su mayoría todas nos consideraremos prudentes, pero yo sé que en algún momento hemos lanzado una frase o una expresión simplemente porque lo queríamos hacer y hemos afectado de una forma directa o indirecta a otra persona. Y bueno, ¿qué es la prudencia? La prudencia permite analizar todas las aristas de una situación y obrar de tal modo que no genere perjuicios. Una persona prudente es moderada con sus actos. La prudencia como ser humano nos exige primero pensar y después actuar. Primero ponerme en el lugar de esa persona y posteriormente actuar. En muchas ocasiones dentro de nuestro entorno laboral, dentro de nuestro entorno estudiantil, dentro de nuestro entorno familiar, dentro de nuestro entorno, nuestra vida social, nos comportamos como seres humanos totalmente imprudentes. Yo siempre he sido fiel creyente de que uno, a mí lo que alguien no me pregunta, yo no se lo debo responder. Y si veo que lo que voy a decir no va a transformar el mundo o mi entorno de una forma positiva, mejor me quedo callada. En muchas ocasiones, ahorita, con esto de las redes sociales, evidenciamos el cómo las mujeres somos blancos diariamente de comentarios imprudentes, al igual que los hombres, los niños, etc. Nadie está exento de ser víctima de la imprudencia de otro ser humano. ¿Por qué? Porque es que precisamente yo creo que eso ha servido como fundamento mucho la educación que nos han dado desde casa. El hecho de, ah, si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, si lo quieres decir, pues dilo. Si sientes que debes decir que a Margaret Pat Valencia esa chaqueta azul le queda extremadamente fea, hazlo. ¿Por qué? Porque es que tú lo quieres hacer y desde tu individualidad tú te vas a sentir bien. Pero hazte una pregunta antes de decirle a Margaret que la chaqueta le queda supremamente fea. ¿Vas a cambiar el mundo con eso? ¿Vas a cambiar el mundo con eso? ¿Tu entorno se va a volver ameno, agradable? La respuesta es no. Pero ¿sabes qué sí vas a hacer con todos esos comentarios? Quizás vas a lograr que Margaret Pat se achante. Quizás vas a crear una aflicción en Margaret que en ese momento no te vas a dar de cuenta. Pero van a pasar años y años y años y años y Margaret jamás va a olvidar que tu palabra en X momento no era la indicada. Que se la dijiste y que ella no te pidió esa opinión. Que tampoco llegó buscando tu aprobación o no. Entonces el ser prudente y me gusta mucho hacer como hincapié en la prudencia porque el ser prudente implica respetar al otro desde lo que él es. Que no, que me gusta, no sé, me gusta montar moto descalza. Pues bien, si te sientes bien con eso, montando motos del calza, está extremadamente bien. Siempre y cuando no me vayas a hacer daño a mí porque precisamente cuando entramos a estudiar derecho, yo creo que la primera frase que nos dicen los docentes es que tu derecho va hasta donde llegue mi derecho. ¿Cierto? Esa es como la premisa general. Entonces, es bueno que nos preguntemos cómo nos estamos comportando dentro de nuestros entornos. Cómo nos estamos comportando con nuestra pareja. Cómo nos estamos comportando con el docente. Ahorita en temas de, con este tema de la virtualidad, yo creo que todo se nos ha salido de control y en ocasiones llegamos a cometer demasiados errores. Y precisamente, como somos seres tan imprudentes en los errores de los demás, tendemos a fortalecernos. La reflexión o el comentario está abierto a invitarlos, a invitarlos a todos a que reformulemos precisamente esa forma en común nos estamos relacionando con el entorno. El día de ayer yo hablaba de las víctimas del conflicto interno armado y ustedes no se imaginan lo imprudente que llegamos a ser con este sector de la sociedad. O sea, llegamos a ser demasiado imprudentes sin conocer su historia, sin conocer cuáles son los vacíos que estas personas tienen, sin conocer cuáles son las cargas que les ha tocado soportar en este momento, en el pasado y en el futuro. Ser prudente nos ayuda a relacionarnos mejor con ese entorno. Y en muchas ocasiones pensamos que cuando nos hablan de la paz, la paz simplemente se construye con las fuerzas armadas de Colombia o los grupos insurgentes. Y no, nosotros como seres humanos estamos en la capacidad de transformar de una forma positiva y amena nuestro entorno. Cuando yo me levanto y le digo a María, María, ¿cómo te queda de bonita esa camisa? No, María, pero es que te ves demasiado bella. María, buenos días, ¿cómo amaneciste, María? María, mira que te cayó este lapicero. O María, mira, el codo, no sé, como que se te ve un poquito ruso. O sea, no voy y se lo digo a otra persona como para generar un comentario negativo acerca de María, sino que se lo digo a María. Lo aseguro que yo, como Margaret, le cambio el día a María. Y no hago parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y estoy generando un entorno saludable y estoy generando un ambiente armónico dentro del círculo que yo me reacciono. Y las acciones positivas, los pensamientos positivos que traen consigo acciones y afirmaciones positivas. María ya quizás, si antes no se arreglaba mucho, a partir de que yo le dije ese comentario, María ya se va a preocupar más por tener una buena imagen, por estar mejor arreglada, etc. Cuando yo le digo a un ser humano, no, Iván, Iván, mira, vos escribiste este comentario y la verdad, ese comentario me llegó. O sea, yo no sabía que eras tan talentoso para realizar este tipo de cosas. ¿Qué te parece si inicias a hacerlo más? Iván quizás antes se la pasaba haciendo nada, pero yo motivé a Iván y le generé la duda en su subconsciente, Iván, para que dedicara su tiempo a hacer otras cosas que le van a servir a él en un futuro. Y bueno, quería compartirles, o quise compartirles, quisimos compartirles un video corto acerca de lo que es la prudencia. Y espero lo observen también y al finalizar, en el tiempo de los comentarios, lo podamos hablar. A propósito, el video no tiene audio, entonces les toca leer. Gracias. 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 Si sin ningún momento alguno llegara a pues a requerir las diapositivas o la presentación del día de hoy está también a su entera disposición les escriben a a Joan y él se las mögen de él se las hacen llegar. Gracias. Entonces, Margaret y yo voy a empezar a leer los diferentes mensajes que estoy encontrando en el chat. Entonces, Wessler Cuesta, no sé si este ya lo habían leído, ¿cómo podemos articular en acción la discriminación positiva con el enfoque diferencial? Es que la discriminación positiva y el enfoque diferencial buscan lo mismo, simplemente que el enfoque diferencial es muy utilizado dentro del marco de las víctimas y del conflicto interno armado. La discriminación positiva busca lo mismo que busca el enfoque diferencial. Son lo mismo, pero se aplican en ámbitos diferentes. Gracias, Margaret. Bueno, tenemos a Luis Enrique Álvarez. Voy a leerte tal cual como él nos escribe por el chat y dice La vida nos presenta diferentes tipos de personas, algunas buenos, otras regulares y otras malas. Somos nosotros mismos los que tomamos el control de lo que nos puede afectar. Podemos tomar la decisión más equilibrada, es alejarnos de lo que nos hace daño. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cada día que pasa me convenzo más de que los seres humanos somos el reflejo de nuestras decisiones. Y si nos ponemos, y si ustedes también se ponen a pensar, cada una de las decisiones que han tomado los han llevado a algún momento, a algún lugar, a alguna situación, a alguna emoción que están pasando en el momento. Entonces, siempre es bueno elegir bien y hacerlo sabiamente. Gracias, Margaret. Raldi Smith Orozco Torres dice Realmente se tiene apoyo de las diferentes emisorias comunitarias que tiene el Departamento del Meta para visibilizar todos los procesos que se están llevando en esta transición de la guerra a una nueva realidad sin ella. Gracias. Listo. Wessler Cuesta Paz dice Para mí, la prudencia la puedo definir como el autocontrol que una persona pueda tener de sí misma en todas y cada una de sus acciones en sociedad. Así es. Listo. Ana, Daisy Badillo Gómez dice De verdad que la academia ha transformado mucho mi vida, mi existencia en el medio y el compromiso de impactar de una forma positiva a mi familia, mi entorno y la sociedad. Ese comentario me recuerda mucho a mi primer día en la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Medellín. Recuerdo que los docentes en ese tiempo nos preguntaban que qué queríamos ser. Entonces yo siempre respondía que quería ser un instrumento útil para la sociedad. Y precisamente es como ese amor y ese compromiso que tenemos con nuestro entorno el que nos hace salir y aportar lo mejor desde nuestro conocimiento, desde nuestras actividades. Y así podemos no cambiar el mundo, pero si hacemos de esto un lugar mejor. Gracias, Margarita. 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 Y precisamente esos son los dos mecanismos a través de los cuales ellos se pueden mover. ¿Qué diría yo que se podría hacer para garantizar ese respeto? Pues fortalecer la presencia institucional en esos lugares que siempre es bastante precaria y que por lo general o históricamente se ha asumido a través de otras organizaciones, porque precisamente la institucionalidad se ha tornado ineficiente y deficiente en ellos. Gracias, Margaret. Bueno, la profesora Jennifer Damari Salazar nos comparte su reflexión y dice, Si observamos los pensamientos de las personas, éstas se pueden convertir en palabras, entre paréntesis, fábula del escorpión. Y si observamos las palabras, se convierten en acciones y si seguimos observando, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en el carácter y esto se convierte en el destino de las personas. Así que la paz es una decisión. Todo nace de la forma de pensar, de la decisión de las personas, de la decisión de construir un mejor tejido social. Es así, eso nace de la decisión de las personas y yo creo también que como institución o como instituciones tenemos también una tarea enorme y tenemos una responsabilidad enorme de cara a estos espacios. Estos espacios que considero que son muy necesarios y que nos ayudan a pensar y a redirigir nuestros pensamientos hacia esa construcción de ese anhelado ideal que tenemos hoy en día. Gracias, Margaret. Voy a hacer acá un paréntesis para informarles a todos que el enlace para que ustedes registren la participación en este segundo módulo, perdón, en esta segunda sesión del primer módulo de Cátedra para la Paz ya está disponible en el chat. Listo. Jennifer Paola Velázquez Valencia dice, excelente presentación de la doctora, nos mostró que debemos rescatar ese valor de la prudencia que muchas veces fallamos sin pensar que con nuestros actos herimos a los demás e incluso a nuestros seres queridos. Pese a que hice hincapié en la prudencia porque considero que es como el que resume todos los valores. Miren que cuando uno crece se da cuenta de la importancia de esa clase que nos daban en la escuela que nadie quería que se llamaba ética y valores. Entonces, ética y valores nos enseñó a respetar y a valorar al otro tal cual es, más allá de su color de piel, más allá de sus creencias, más allá de sus inclinaciones, más allá de cualquier característica o identidad que tenga la persona, nos enseño a eso. Entonces, la invitación es siempre y está siempre abierta a pensar en si lo que estamos haciendo le a alguien le gustaría, nos gustaría a nosotros que nos lo hiciera. Gracias, Margarita. Bueno, la profesora Jennifer Damaris plantea aquí dos preguntas y dice, ¿cómo podemos articular la institucionalidad, la legislación y la academia para lograr la aceptación a la diversidad de forma real? ¿Y qué estrategias nos puedes aportar para lograrlo desde tu experiencia? Precisamente ahorita dentro de la cátedra les hablaba de la necesidad de la creación de una cátedra afrocolombiana. Mira que coincidencialmente, siempre cuando estamos en la academia, en derecho constitucional, que lo recuerdo mucho, nos hablaban de 1851, que fue la abolición de la esclavitud, y desde ahí la historia de las personas afro, negras, raizales y palenqueras en el país se desapareció. En el normal transcurrir, en el normal transcurrir o proceder de una sociedad o de un ser humano, es imposible que ante tal delito que se cometió en su momento porque eran personas esclavizadas, pues se cometió el delito de trata de personas, etcétera, que no se revelaran algo que era innatural a ellos, algo que no era propio de ellos. El estar reprimidos, el estar encadenados, ameritaba que en su momento hubiese una acción. A través de una cátedra de estudios afrocolombianos, si las universidades se atrevieran a abrir ese espacio, podríamos dotar a los estudiantes y a los ciudadanos de una perspectiva diferente. Entenderían que no fue que los negros fueron esclavos, sino que los llamarían como lo que fue realmente, fueron personas esclavizadas, que son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces yo creo que la articulación que podría hacer la academia es esa, la creación de unos espacios en donde se hable de la historia afrocolombiana. Gracias, Margaret. Bueno, Jennifer Ramírez Céspedes dice, a veces como personas no somos totalmente conscientes del impacto que causamos en los demás al ser imprudentes, como en el caso del último video, ya que no sabemos las batallas internas que lleva cada quien. Y es que, o sea, yo siempre no sé qué actividad o cuál sea, o qué sea lo primero que ustedes hagan cuando se levantan de la cama. Yo lo primero que hago cuando me levanto o cuando me despierto es mirarme al espejo. Me miro al espejo, me hablo, porque son muchas las actividades que se realizan día a día. Y yo creo que en ese verme en el espejo, yo sé, Margaret o cualquier persona que se mire en el espejo, sabe si está feo, si está bonito, si está gordo, si está flaco. O sea, todo eso lo sabemos. No es necesario que otra persona me diga cómo yo estoy para que yo lo sepa. Y es que precisamente esas opiniones no pedidas surgen de vacíos que tienen otras personas que simplemente los llenan haciendo sentir mal al otro o demostrándoles al otro que ellos están mal o que se equivocaron o que faltaron o que están mal o que físicamente no cumplen con los parámetros o que infinidades de situaciones porque tenemos excusas de todos los tipos. Pero sí siempre, siempre, siempre la invitación es a medirnos. Imagínense nosotros en nuestra actividad profesional, que me imagino que aquí habrán psicólogos, docentes, de todo. Que uno le dijera a la persona, a nuestros estudiantes, a nuestros clientes, cosas que no deberíamos de decir. Ustedes piensan que los clientes nos volverían a buscar. No, no nos volverían a buscar. O sea, nadie quiere escuchar cosas que no ha preguntado. Gracias, Margaret. Bueno, continuando, tenemos un saludo de Andrea Vera. Ella dice, un saludo para todos. Soy docente del Departamento del Meta, coautora de la malla curricular de Cátedra para la Paz y Cátedra de la Afrocolombianidad, Proyecto Sea Paz. Trabajamos para construir ambientes de paz en medio de la diversidad en las aulas escolares del Departamento del Meta. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Muchas gracias, André. Y me parece espectacular. Me parece espectacular que se haya incluido esa cátedra, que es, como ya lo he mencionado en registradas ocasiones aquí, realmente importante. Es realmente importante que no solo nosotros, como afrodescendientes, conozcamos nuestra historia, sino que es necesario que todo el mundo la conozca. Era como algo que les contaba ayer cuando les hablaba de las víctimas del conflicto interno armado. Yo les decía, diariamente se están cometiendo delitos de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, pero esa información no aparece en los medios de comunicación. Esa información no es palpable. Entonces es necesario hablar de lo que nadie habla para que efectivamente se generen puentes de soluciones. Gracias, Marguerite. Bueno, José Julián García Piraquive nos dice, creo que estos apoyos institucionales deben presentarse junto con valores y ética para que estos apoyos no se conviertan en otra problemática para la población a intervenir. Gracias. ¿Tienes el micrófono apagadito? Pues estaba diciendo que no entendí mucho lo que él quiso decir, pero sí, tiene razón. Yo creo que estos espacios, más allá de generar problemática, lo que se busca es como poner a pensar a la gente y hacer que de cierta forma o manera nos peñiquemos frente a unas realidades que desconocemos o veamos cosas que antes no queríamos ver. Gracias, Marguerite. Raldi Smith Orozco Torres dice, yo tengo un aporte que quisiera presentarle a nuestra expositora. Sí, totalmente bienvenido. Raldi, ¿nos estás escuchando? Raldi, bueno, vamos a continuar. Bueno, dice la profesora Jennifer Damaris, buen aporte sobre la estrategia de la Cátedra de la Afrocolombiana, de la Cátedra Afrocolombiana, pero propongo que se amplíe y se incluyan todas las culturas, no solo la afro. Gracias por el aporte de la Cátedra de la Diversidad. Ahí, pues sí sería importante, sí sería importante incluir a las otras etnias, por supuesto que sí, pero considero que referente a la etnia indígena y a las etnias negras, en términos de reconocimiento de derechos, en términos de visibilidad, una se dio primero que la otra. Entonces, es necesario abrir la cátedra y hacer énfasis en que estos dos procesos surgieron de formas diferentes. Y que han tenido en ambos lados, más de un lado, efectos que hasta el día de hoy están presentes. Gracias, Margaret. Bueno, Franci Guadalupe Rincón Ramírez dice, ¿cómo enseñar el valor de la prudencia si es que en la mayoría de colegios no lo enseñan, ya que esto se considera que se debería enseñar en el hogar? Gracias, Margaret. ¿Cuál fue la reacción del docente en el momento en el que un niño no se ve la edad hizo esa pregunta? La prudencia y yo creo que la educación desde, podríamos decirlo así, en la escuela ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y eso obedece a que los estándares y también la sociedad ha cambiado. Y hemos perdido y hemos perdido y hemos perdido y ha perdido con sí la vigencia de muchos valores. Entonces, pasa lo que les decía inicialmente, ahorita nos están educando para decir lo que nosotros sentimos. Y si nosotros desde esa individualidad nos sentimos bien, pues está bien, porque es que era algo que yo quería decir y lo dije, que a la otra persona le cayó mal, pues a la persona no le importa. Y estamos creando a las personas con ese chip, con el chip de, mientras yo lo quiera decir, no importa. Pero se hace más necesario recobrar ese principio del que antes nos hablaban muchos que nos decían que la familia era la base fundamental de toda sociedad. Es cierto que nosotros afuera también educamos, pero es primordial de todo hogar, de toda familia, inculcar valores, perdón. Gracias, Margaret. No hay más comentarios ni preguntas en el chat, pero ya Raldi nos escribió que ya está con nosotros, que no escuchó cuando le hicimos el llamado. Entonces, Raldi, el micrófono es todo suyo para que le pueda transmitir su inquietud a Margaret. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Un saludo. No sé si me están escuchando bien. Te escuchamos perfecto. Vale. Un saludo para toda la comunidad estudiantil y no estudiantil que está presente acá. Bueno, mi nombre es Raldi Orozco, soy estudiante de la Universidad Cooperativa, sede de Villavicencio y actualmente estoy en séptimo semestre de psicología. Bueno, mi pregunta, bueno, decía el comentario anteriormente de que si se estaban utilizando los espacios de las emisoras comunitarias para visibilizar estos temas y ese nuevo cambio a la nueva realidad postguerra, ¿sí? Porque lo digo de las emisoras comunitarias porque eso fue una parte o un acuerdo que se estableció, bueno, en los acuerdos de paz, donde brindaban los espacios para que la misma comunidad y las mismas personas que se vieron afectadas por este tema de la guerra y los excombatientes, no sé si se les llama así, sí, excombatientes, presentaran sus nuevas etapas, sus nuevos proyectos que están realizando, pues cuando, en el momento que dejaron de utilizar las armas. Lo digo porque, pues, no sé si lo conozcan o sepan de que, pues, tienen la oportunidad en las diferentes emisoras comunitarias del Departamento del Meta, espacios para hablar de paz y, por supuesto, para hablar de la Cátedra de Paz y así, de esta manera, visibilizarlo y llegar a rincones que, primero, la parte política administrativa de los gobiernos no llega, donde comunidades que están a la deriva, donde no hay Dios, no hay ley, entonces es una buena oportunidad porque, pues, ese sector que está alejado es el que más se vio afectado con este tema de la guerra porque, pues, sí, estamos acá en la parte rural, pero, pues, desconocemos qué es lo que haya pasado en San José de Guaviare, en esos sectores, pues, donde digo que no hay vías de comunicación adecuadas y que están tratando muchas zonas de cambiar ese uso de la tierra que tenían para los cultivos ilícitos y están presentando nuevas oportunidades. Para mí es muy grandioso cuando... Para mí es grandioso cuando escucho una noticia como que cacauteros de San José de Guaviare, de lejanía, se están participando en el... en la competencia mundial de chocolate que se lleva en Francia, ¿sí? Entonces, es muy importante y es satisfactorio reconocer que se están dando las oportunidades, que falta mucho, sí, obvio que falta mucho, hay mucha parte del gobierno o parte del gobierno que no ha ayudado a la implementación de los acuerdos de paz, pero que sí hay personas excombatientes que están dándole una nueva cara a Colombia, presentando una nueva cara al mundo de Colombia, entonces sería importante eso, como tomar la iniciativa de utilizar esos espacios como de la comunicación para llegar a muchos sectores, para que se conozca, porque pues nos damos de cuenta las noticias, hoy en día no salen de aumentos de COVID, muertes de COVID y que llegaron las vacunas, pero no más, de ahí no salimos, entonces estamos encerrados en esa burbuja que ahora lo único que nos llama y se centra la atención es en el COVID y, pues, por ejemplo, hoy se está realizando en Puerto Gaitán la Cumbre de Gobernadores, donde están todos los gobernadores de los 32 departamentos de Colombia, juntos con el presidente Iván Duque, pues, organizando temas importantes como el tema de, y no está, y es que eso es lo más interesante, que no se está realizando temas de paz. Les voy a leer textualmente lo que me dice la Fuerza Aérea. Su Fuerza Aérea colombiana acompaña las actividades de la Cumbre de Gobernadores, donde se establecerá la hoja de ruta 2021 para luchar contra la deforestación, aplicar estrategias de relación a la transición energética, movilidad limpia, vacunación masiva, reactivación segura y sostenible en todo el territorio nacional. Entonces, dentro de la agenda no se está hablando nada de paz, no se está buscando soluciones, ni dándole cumplimiento a sus acuerdos, ni viendo si realmente los gobernadores de los departamentos afectados están realizando, aplicando y replicando todos los temas que se hicieron o que se acordaron. Entonces, vemos un desconocimiento por parte del gobierno en temas del paz. Es muy claro que el gobierno del Centro Democrático no tiene en cuenta o no es de su interés los acuerdos de paz. Entonces, de pronto es más como que empezar a no depender tanto del gobierno y buscar las estrategias, las alternativas para que se visibilice y que llegue a muchas personas esta información. Muchas gracias, Raldi, por tu aporte. La verdad me llena de muchísima o de mucha alegría el comentario que acabas de hacer porque precisamente ayer en el encuentro que teníamos alguien pedía evidencias. Yo le decía, en el momento no tengo evidencias porque esta información no es de fácil acceso, esa información no es viral, esa información no se hace pública. Y mira lo que tú me estás comentando, en el meta todo lo que se está haciendo y te lo aseguro que ninguno de los que estábamos aquí teníamos conocimiento de eso. Y eso es algo y es un aspecto muy importante que nos hace apostarle cada día más a ese sueño y a esa ilusión llamado paz. Muchísimas gracias de verdad, Raldi, por tu aporte. Gracias, Raldi, gracias, Margaret. Tenemos un último comentario de Wendy Lisset Díaz. Dice, está bien decir las cosas, pero tenemos que tener tacto y tener empatía por los demás. Y es que yo creo que así sea que nos dirijamos a una persona que no es afín a nosotros, yo creo que ahí es donde más prudente debemos ser. Listo. Y no hay más comentarios al respecto. Bueno, yo quería, esta es mi última intervención aquí con ustedes en la Cátedra de la Paz y quería agradecerles a todos por su participación y enviarles un abrazo enorme. Qué bueno que sería que en otra oportunidad esto se pudiera hacer de manera presencial y podamos conocernos y podamos vernos. Porque precisamente el tener ese contacto físico con las personas facilita no solo el entendimiento y la transmisión de información, sino que también genera emociones, genera encuentros, crea vínculos. Y qué chévere, y qué chévere tenerlos por acá. Entonces, espero que tengan un día maravilloso y de verdad muchas gracias por acompañarme en este espacio. Muchas gracias a Joan por soportarme. Nuevamente, Margaret, te agradecemos tu disposición y actitud para compartir con nosotros de antemano también a nuestro equipo de Cátedra para la Paz, a cada uno de los compañeros, Alexander, Richard, Cristina, Joana, Judy, desde Arauca, Bucaramanga, Neiva, Pereira, Cartago, Santa Marta, Villavicencio. Esto parece televisión en vivo con cada uno de los corresponsales en distintas ciudades del país, pero con una pequeña diferencia. La televisión no te permite pensar. Este espacio es para reflexionar y es un desafío a la inteligencia, a la sensibilidad de disponernos a cambiar una serie de paradigmas y arquetipos y estereotipos para en procura de esa relación de empatía con el otro. Te cuento, Margaret, que entre el martes y hoy, tu módulo hubo un alcance de más de 250 personas de distintas ciudades del país. Hay todo un síntoma, hay un signo de la diversidad, la pluralidad, que nos reúne como un país tan enriquecedor y con esas posibilidades del acercamiento. Muchas gracias, sinceras, por tu disposición y actitud. De verdad, lo hice con todo el gusto del mundo. Igual, esta es mi casa. El lema de esa de mi universidad es una universidad, todo un país. Precisamente eso lo hace, eso lo hace, la hace tan grande. Imagínate, la diversidad en sí misma, la universidad cooperativa. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, le recordamos, nos vemos nuevamente según nuestro calendario el martes 9 de marzo con un nuevo invitado, un nuevo espacio también de Encuentro y Reflexión. Y por lo pronto, mil gracias. Una feliz tarde. Mil gracias, Margaret, Joan y todos los compañeros, Richard. Luis, muchas gracias a todos. Dios los bendiga, gracias. Gracias, Alexander. Chao. Gracias, Richard. Chao. Gracias. Gracias, Margaret, gracias, Joan, gracias, Joana, Alex, Judy, a todos y a todos los que participaron. Muchas gracias por apoyar este espacio de Cátedra para la Paz, que como lo decía Joan y lo decía Margaret, es un espacio para conversar. Para compartir el conocimiento y para que seamos nosotros mismos los que propiciemos otros espacios, compartamos la información, movamos esta información, generemos el conocimiento que se necesita que toda la sociedad colombiana tenga cerca de la paz. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo en los próximos módulos de Cátedra para la Paz. Gracias. Gracias. Gracias.